El Fondo Emprender del SENA continúa consolidando los lazos internacionales. En esta oportunidad, con la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos, cumpliendo con la transferencia de conocimiento a 50 líderes de emprendimiento de 25 regionales de la entidad. Uno de los proyectos fundamentales que hemos venido enfatizando en todo el programa de emprendimiento del SENA es poder dar una atención especial al emprendedor rural. Un sector que requiere de una mayor dinámica, de un mayor apoyo, un mayor respaldo en materia de oportunidades de emprendimiento. Ganamos todos, ganamos la institución como tal al tener un aliado del nivel de la Universidad de Texas de San Antonio. Gana el gestor que mejora sus competencias, gana el servicio porque a través de las competencias y el aliado que tenemos se mejora el nivel de servicio hacia el emprendedor. La idea de este modelo, SBDC, como decimos en inglés, es un modelo de atención a emprendedores y empresas establecidas. El primer paso es para explicar qué es. Entonces, cómo asesorar clientes, cómo damos entrenamientos, cómo producimos resultados. Entonces, los profesionales SER van a regresar a sus regionales y pensar, ok, cómo vamos a integrar esta metodología en nuestro contexto local. Las oportunidades de emprender en el campo son altas, son maravillosas para nuestros emprendedores que están en todos los rincones, en la parte rural de la que estamos hablando, porque es la oportunidad de ellos de poder emprender su propia empresa, de generar empleos. A través de estas estrategias internacionales, el SENA busca mejorar sus servicios e implementar nuevas metodologías técnicas y tecnológicas de emprendimiento. ¡Gracias!